Fue la mano, qué buena suerte, la mía, gané sin jugar, la lotería, la falta que me hacías, y contigo Navidad entre gotes, la, 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 la. Si pienso que el viernes que ando como un plan, para ser contigo ya tengo mil plans, pedacito mío, mi café con pan, soy el presidente de tu club de pan. Te incluyo la parte de este, prepara el café, 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 y es que lo bueno toma tiempo a veces, yo tengo que esperarte nueve veces, y yo quiero verte muy cerca de mí, mi vida, el amor. De mi vida, yo se lo pegué, y arriba, juego contigo, se le fue a la mano, qué buena suerte, la mía, gané sin jugar, la lotería, la falta que me hacías, contigo, se le fue a la mano, qué buena suerte, la mía, gané sin jugar, la lotería, la falta que me hacías, contigo, Navidad llegó temprano, digo, la, 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 la. Camilo lleva luna sonando con la canción que lleva como título El nombre del bebé que espera en Índigo Así arrancamos ahora el 2.40 Camilo por cierto que estará este verano de gira por nuestro país Y los 40 somos emisora oficial Así que tienes toda la info en nuestra web los40.com Además el colombiano dará un concierto el 16 de julio en Mérida Muy especial porque será único en el mundo Ya que contará con Dani Martín En los 40 Karim Herrero Equations les dejo con los 40 puestos Y viendo las estrellas además Y viendo las estrellas Y viendo las estrellas Y viendo las estrellas Equations En casa os digo lo que me pasó hoy en Índica Algo increíble Que nunca me había pasado ¿Verdad que sí mamá? Exactamente Y viendo las estrellas 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 Me muero de sueño pues ya Los cuarenta Madre mía, cómo se hace para tanta conexión Tú lo sabes, yo lo siento, vamos a otra habitación Donde nadie, nadie puede oírnos Se nota mi boca que yo no quiero hablar Porque ya sé que estás aquí Aquí cerca de mí Que tú eres mi bebé Es el recuerdo de tenerte sin ropa Que no me ha dejado Fíjate en forma 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 y 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 Creo que es esta, es una de las dos películas Después, ¿dónde sale? El troll Y el troll Las películas de la infancia 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 Is you missing me All I am talking to you that on your phone Todavía me voy a dormir un rato Y las escuechemos van a ver que sí me voy Espera, todavía es luz ¿Qué? ¿Por qué? Gracias